Hola, ¿cómo están? Yo soy Ali y bienvenidos a un nuevo video En el video de hoy estoy súper feliz porque es un video de skin care Y vamos a estar probando una marca que dicen que es buenísima Y está súper, hiper, mega pegada Seguro que ya han escuchado hablar de ella Y es Good Molecules Y estoy muy, muy emocionada porque me tienen en su lista para enviarme cosas Y ustedes no tienen idea de lo feliz que estoy porque es una marca demasiado cool A mi parecer está muy, muy cool Para los que no saben, Good Molecules es una marca de skin care coreano En la cual venden productos bastante económicos Y en la gama de productos que ofrece la mayoría, por no decir todo, son veganos Y libres de crueldad animal En fin, en este video vamos a estar viendo si es tan buena como dicen Aquí me parece importante recalcar que mi tipo de piel es normal Y también que no soy dermatóloga Solamente me encanta el skin care, me encanta probar nuevas cosas Y me encanta verme y depurarme videos sobre eso Las cosas que les estoy compartiendo son desde mi experiencia Y puede que lo que a mí me funcione no les funcione a ustedes Así que eso, vayan a un dermatólogo si necesitan hacer algo Antes que todo, los dermatólogos son primero Porque son expertos en su materia Así que sí Y también les quería decir que estos productitos me los han regalado Good Molecules Para que les comparta mi opinión acerca de qué parece Y antes de comenzar no olviden suscribirse y activar las notificaciones También síganme en mis redes sociales que se las estaré dejando en la pantallita Y el link en la descripción Sin nada más que agregar, comencemos Vamos a comenzar simpiando la presentación de esta caja Que es... Ojalá no se me caiga Pero es divina O sea, miren lo linda que es Si no simpias la caja ni la presentación Efectivamente pierdes tu papel como youtuber Así que lo tienes que hacer No, mentira La cuestión es que a mí me gusta simpiar la presentación en la que vienen los productos Porque refleja mucho la dedicación y los detalles que le pone en la marca Para enviarte algo Es como una simbolización de la dedicación que le pone ¿Saben? Para mí es eso Sé que es siendo muy estúpido Pero es que literalmente O sea, que se tome el tiempo de enviártelo en una cajita bien bonita Bien presentada Es top En fin, que viene en esta cajita Bastante colorida Es bastante bonita Y por lo menos aquí abajo Recalco que no se testean animales Como les había mencionado al principio Que son productos libres de cruel de animal Y cuando me mandaron la cajita Venían con unas cartitas Vino una cartita Y otras son cosas como de la presentación de los productos que vienen Que soy fan de eso Soy fan de que le añadan notas a las cosas Soy la persona más feliz cuando me dan notas De verdad Bueno, miren, la primera que me mandaron fue esta Que decía que espero que disfruten las selecciones que me han hecho Para empezar a usar Good Molecules Ahora sí vamos a comenzar a compartirles mi opinión De cada producto que he probado Y vamos a comenzar con esta hermosura Que es divina, miren Este es el vine como en un envase de vidrio Me lo mandaron con esta notita Esta notita lo que recalca es que Aunque les cuesta un poquito más pagar por envases de vidrio De igual forma lo hace para ser mucho más amigables con el medio ambiente Me parece bastante cool que una marca tome iniciativa propia Aunque sea solo marketing No me interesa De igual forma está cool Incluso a mí me parece muchísimo más higiénico Que los envasen en cosas de vidrio que hay de plástico No sé por qué Creo que debe ser psicológico o algo así Porque me da como grima los productos que vienen en envases de plástico No sé si les pasa La cajita con la que vino trae todos los ingredientes que tiene este producto Me parece bastante cool que coloque la lista de ingredientes que tiene el producto Porque capaz no sabes qué es lo que te estás echando en la cara Entonces es mucho mejor así Porque puedes investigar qué tal le va a tu piel Y todo ese tipo de cosas En cuanto a los ingredientes destacados de este producto Está el extracto de piña Nada que ver con esto Pero amo la piña Amo la piña mal O sea, soy muy fan de esa fruta Es divina Y ahora la amo mucho más que antes Porque trae muchísimos beneficios bomba para la piel Como iluminarla, suavizarla Y contribuir a que tenga un tono uniforme Aparte de esto La piña tiene antioxidantes Y es rica en vitamina C Y por si fuera poco Está infusionada en agua de rosas Que este ingrediente es singular Que contiene propiedades antiinflamatorias Que nos va a ayudar por lo menos a las pieles acnéicas Como yo, que sufro de acné Digamos que será como un ingrediente bastante bondadoso para tu piel Lo genial de este limpiador Es que lo puedes usar a diario sin ningún problema Porque no te va a resecar la piel Ni va a ser agresivo con tu piel Para serles sincera Este es uno de mis productos favoritos de Google Molecules O sea, de verdad que mi favorito Mi forma de usarlo es en la doble limpieza O sea, después del bálsamo desmaquillante Me parece que retira muy bien el exceso Que queda cuando derrites tu maquillaje Es bastante gentil con la piel Y me encanta que no te irrita los ojos Ni nada de eso Ahora tampoco es que vas a aplicarte el gel directamente Así como si fueran gotas Pero los ojos no, no Pero ya sabes a lo que me refiero Que no te irrita para nada los ojos No te causa ninguna molestia Ni nada de eso Y la sensación que te da esta dulzura Después de usarlo Es increíble Te queda la piel así como suavecita Como piel de bebé No te reseca para nada Sino que más bien te deja como una sensación Así como hidratada O algo así en la piel Queda divina Queda tersa y muy limpia Cuando te lo aplicas No es espumoso Pero sí te deja como una capita blanca Que no es molesta la verdad No lo digo porque sea molesta O sea, es muy fácil de retirar Tampoco es que te vas a morir por eso A mi parecer Este es uno de mis limpiadores favoritos Y pasó demasiado la prueba Porque es divino En serio O sea, es increíble este producto Pasamos al tónico De niacinamida Y como les había mencionado En el principio Igual que todos los productos De gumólicos Vienen envasados En vidrio Este tónico Nos promete ciertas cosas Como resplandecer nuestra piel Reducir la oposidad Y ayudar con los poros dilatados Este tónico es líder de alcohol Y entre el tercer ingrediente Que conseguimos En su formulación Está la niacinamida Este tónico Me parece perfecto Si le quieres dar una añadidura Por decirlo así De niacinamida A tu rutina de skincare Hay un hype bastante grande Con esto de la niacinamida Y es que por contarles brevemente Tiene un buen antioxidante Mejora el acné Y las manchitas Tampoco vamos a dar de lado Otros ingredientes Que tiene este tónico Como el extracto de regaliz Que nos va a ayudar A disminuir las manchitas Y a desinflamar la piel Y la erbutina Que nos ayuda a aclarar la piel Como se darán cuenta De los ingredientes De este tónico Van como centrados A ayudarnos a lidiar Con las manchitas A reducir la apariencia De los poros Y lo puedes usar Tanto de día Como de noche Cuando lo aplicas Se siente así como frito Es algo No es como súper súper frío Digamos que es como Que te deja una sensación Así como suave Al aplicártelo Y ligeramente refrescante Este producto Si te deja como Un efecto luminoso Bastante ligero Sinceramente No tengo mucho Que decir de este producto Porque para mí Los tónicos Son como un boss Algo así Te ayudan a balancear El pH de tu piel Y a que los productos Se azoran mejor Y obviamente Algunos van como Centrados en ciertas cosas Eso no quiere decir Que no me haya gustado Porque la verdad Es que sí me gustó bastante Sí lo recomendaría Ahora pasamos A este serum De niacinamida Que ya saben Que les expliqué Los beneficios De antes De la niacinamida Este literalmente Me lo estoy acabando Por cierto O sea miren Miren lo que me queda Va como por aquí Literalmente se me está acabando Y no sé qué va a ser De mi vida Cuando yo me acabe Este serum En fin Como les había mencionado Antes La niacinamida Es un ingrediente Que está bastante en tendencia Y déjenme decirles Que la niacinamida Me ha encantado La he amado Gracias al tónico Que les mencioné antes Y a este serum Es un ingrediente Top en mi rutina De skin care Porque mi piel Suele ser con tendencia A ne y a las manchitas Obviamente Y bueno La niacinamida Es el ingrediente Estrella de este serum Que contiene Un 10% de esta Que dice que tiene Como objetivo Refinar la textura De la piel Y minimizar los poros Este lo puedo usar Tanto de día Como de noche La textura de este serum Es bastante líquida No sé si lo ven Es un poquito espesa Pero no mucho En la piel se siente Muy ligero Y se absorbe Rapidísimo En serio O sea Te lo eches Y es cuestión de Seguros que se absorba Este viene como Una presentación de gotero Como ya les había mostrado Mi experiencia Con este producto Ha sido bastante buena Como les comenté Sufro mucho de acné Y manchitas Y con este Ha bajado la frecuencia Con la que me sale acné Y cuando pasan Se desaparecen Mucho más rápido Que antes En cuanto a las manchas Es lo mismo Se me van muchísimo Más rápido Y la textura Díganme la textura La tengo increíble Sobre todo esta parte Esta parte la tenía Como muy reseca Y se siente Muchísimo más lisa Tenía como Pepitas Mini pepitas O cositas Así que en el maquillaje Se veía muy feo De verdad Que no me gustaba Como se veía Este como que Si te deja Un efecto ligero De hidratación Pero igual lo tienes Que combinar Con una crema hidratante Es muy importante Porque es un serum No una crema hidratante Obviamente Y lo pueden usar Antes del maquillaje Yo lo he usado Antes del maquillaje Y la verdad Es que me va bastante bien No tengo ningún problema Por lo menos En mi rutina de hoy Lo apliqué Antes del maquillaje Y me fue bien Pasamos a este serum Que lo amo Lo amo mal O sea Amo mal este serum Y es que tiene como objetivo Desvanecer las manchitas Que han sido causadas Por el sol El embarazo O el acné Tienen como ingredientes Principales El ácido tranexámico Que disminuye La hiperpigmentación Y empareja El tono de la piel También contiene La niacinamida Que anteriormente Les mencioné Todos los beneficios Que tiene este maravilloso ingrediente Tiene como una textura Bastante líquida Pero no es tan Es mucho más líquido Que el serum De niacinamida Eso sí Es mucho más líquido Que este Miren Yo les voy a decir algo Esto Combinado con esto O sea El serum de niacinamida Con este Es una bomba total Y se los digo Porque lo hice Así que si tienen este Combínenlo con este De verdad Desde mi experiencia Usando este producto Es una bomba Para las manchitas De la piel He visto muchísimo mejor En ellas Por lo menos En esta parte Que suelo tener De las mejillas Esta es la que más me sale Y están casi que Desapareciendo En serio O sea Me quedan muy poquitas Les voy a dejar Como un antes Y un después Porque mal O sea Tiene la piel mal Luego de aplicar este serum Se siente como una textura Así como glowy Que me fascina Esa textura Me fascina Que se vea la piel Así glowy Es como Súper sanita Súper jugosa Y por último Pueden usar este serum Antes del maquillaje No hay ningún problema Si lo uso Ok Estos son todos los productos Que he probado De Good Model Kills Algunos de los productos Que medio he probado No he probado Lo suficiente Como para darles Una buena reseña Acerca de estos Son estos Miren No les puedo dar Como una opinión Súper formada Porque la verdad Es que va a estar Bastante vaga No he probado Lo suficiente No les puedo decir Si van bien O si no van bien Porque no va Voy a hacer una segunda parte Para ver Que tal me va Con estos productos Me han dado muy buenos productos A ver Vamos a comenzar Con este foliante químico Que lo he usado Como tres veces Y les tengo un secreto Que me van a querer matar La gente que hace skin care Y todo eso La primera vez que lo usé Me causó una irritación horrible Yo decía ¿Por qué me habrá causado Una irritación? No sé qué cosa ¿Será que tengo la piel sensible? Y yo casi que llorando Como una estúpida Más de lo usar Me irritaba la cara fea Tenía la cara rojísima Y resulta ser Que lo había combinado Con la niacinamida A mí se me pasó Por completo Luego me puse a pensar A ver ¿Qué cosa fue que combiné? Y yo Ah, me apliqué el tónico De niacinamida ¿Por qué hice eso? Resulta ser que Los exfoliantes químicos No se pueden combinar Con la niacinamida Porque obviamente Te van a irritar Y no mal O sea Me irritó la cara mal Pero recién lo usé Y me fue perfecto La cara te queda así Como bastante lisita Limpiecita Miren La textura es así Como liquidita Ahora lo tengo casi que entero Porque como les digo No lo he usado lo suficiente Como para darles una reseña El serum de ácido Y lo único que no creo Que lo vaya a probar bien Porque ocurrió un desastre Una tragedia Miren Ya les voy a mostrar Ustedes me dirán Se volvió Yo no sé cómo arreglar esto De verdad No lo sé Si me preguntan No lo sé Se volvió un desastre Se me botó casi todo Por ese error No sé por qué Se me habrá dañado Así la verdad Es que no lo sé Acabo de botar un montón Encima de que lo boté antes Lo vengo a botar ahorita Es que es un desastre usarlo De verdad Pero sí Se me partió No sé por qué Y fue recién Recién fue que se me partió No sé por qué Simplemente lo fui a agarrar Y como que se le salió eso O algo así Y me da una lástima Porque este producto Era bastante cool Y es que literalmente Todo el mundo menciona este error O sea Es muy famoso Entre good molecules Yo lo he probado antes del maquillaje Y también lo he usado Luego de desfoliarme la cara De desfoliarme la piel Porque obviamente No podía usar los otros serums Porque Me iba a irritar la piel Y por cierto Esto lo he usado Como para preparación de la piel Es increíble O sea Me gusta muchísimo Para preparar la piel Te deja así como un aspecto Glowy Te deja bastante hidratada la piel Pero como les mencioné antes No lo he probado lo suficiente Y bueno Está por aquí Y no porque lo he usado Sino porque se me botó Y me da una lástima Este es abón Que recién me enteré Que tiene ácido salicílico Para el acné Y fue por la entrepítica De mi hermana Que lo estaba viendo Recién me enteré Que tenía ácido salicílico Yo sabía eso Y estaba primero este Que el otro Porque como les dije Mi piel tiende a tener acné Pero no lo había leído bien No sé por qué No tiene dolor No Pero no tiene No tiene nadita de dolor Literal En serio Y dice que es libre De parabenos Y de sulfatos Este jabón El ácido salicílico Es buenísimo Para las pieles acnéicas Por eso estoy muy emocionada De querer probar Este jabón Viene en esta cajita De verdad que ya lo quiero probar Pero bueno Será cuando me finalice El otro limpiador Porque no quiero andar Destapando Por destapar Por menos el ácido salicílico Es excelente Para lo que son Las pieles grasas O las pieles acnéicas Porque te controlan La secreción de sebo Y este sí es en barra A diferencia del otro Que el otro es tipo gel Este primer libre de silicona Que hoy me enamoró Lo usé hoy Antes del maquillaje No les puedo explicar Lo increíble Que queda la piel Cuando te vas a maquillar Con esto En serio Que me gusta muchísimo O sea Miren la textura Así tipo una cremita Miren Es libre de silicona Tiene como una alternativa A una silicona vegana O algo así Este primer es ideal Para cualquier tipo de piel Porque es libre de fragancias Alcohol Y aceites minerales Lo quiero probar Que tal va como hidratante Porque el in es la página Que una chica lo usaba así No sé No creo mucho Porque no creo que sea tan hidratante Como para eso Pero antes del maquillaje Sí queda perfecto O sea Lo he probado antes del maquillaje Y me gusta En serio Me gusta muchísimo Seguimos con estos parches Para las ojeras Que son divinos Viene con una palita De hecho Me gusta esto Que viene con una palita Así como que la cosa Es más higiénica No tienes que andar Metiendo el dedo ahí Contaminando todo el producto Esto lo he usado Como unas tres veces Y te deja una sensación De refrescante O algo así He leído que en la nevera Es divinizo No lo he usado Metiéndolo en la nevera Pero miren Si lo he usado Fuera de la nevera Y ha sido divino O sea Refrescante Bastante frito Y me ha como Descongestionado Las ojeras Por decirlo así Descongestionado Desinflamado Las ojeras Mejor dicho Me parece que en la nevera Debe ser una bomba Así que lo voy a probar Y les voy a decir que tal Este alivia un poco Las ojeras Ya que entre sus ingredientes Está la cafeína Y te deja como un efecto Lifting Así como temporal Por último Pero no menos importantes Tenemos este Es un aceite facial Es mínimo Es chiquitito Y es de rosa mosqueta Mi abuela ama La rosa mosqueta Para las cosas de la piel Yo sí me acuerdo Que lo usaba bastante Y este dice Que es rico en antioxidantes Y que lleva De restaurar La elasticidad de la piel Este lo usé como Una o dos veces No me acuerdo Por qué lo dejó de usar No fue porque me fuera mal O algo así Pero fue por flojera He escuchado que este es genial Para sellar la hidratación De la piel Así que bueno Lo veremos en el próximo video En la segunda parte A ver qué tal me hago Estos productos Que me han mandado Y me gustó mucho La presentación De estos productos De verdad Entonces es muy colorida Me gusta Por último No sé por qué Olvide mencionar Este exfoliante de piña Que se ve muy prometedor Es en polvo Esto nunca lo había visto Me parece bastante Como novedoso Digamos que sea en polvo Porque nunca había visto Uno así Y bueno Está formulado Con enzimas de frutas Vitamina C Y polvo de arroz Con el objetivo De que Con el objetivo De que resplandezca Y exfolie Gentilmente la piel Y bueno Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Yo me divertí muchísimo Reseñándoles Acerca de estos productos Se cortó mi maravillosa Despedida Que básicamente Besitos Bye bye No sé por qué No se grabó Pero bueno Besitos Bye bye